aquí tenéis nueva tienda del falga chicos trueno, ha salido un nuevo estilo de acu iris han salido últimamente muchos estilos, ya no saben que hacer la verdad que tenéis parte abajo, todo vale con Q27000 este vale y el otro vale 7000 también y luego rey del bloque bueno chicos esta es la tienda para todos destacada va a durar tres días o sea cuando acabe la temporada porque estamos a 7000 esta va a ser la última tienda destacada de la temporada 2 y nada chicos espero que os haya gustado dejar vuestro like suscribiros y nada nos vemos en la próxima como siempre adiós